...de ti, mi Dios, cual buena alfarero, que brúntame, transfórmame. ...de ti, mi Dios, cual buena alfarero, que brúntame, fíjame, 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 fíjame. ...de ti, mi Dios, cual buena alfarero, que brúntame, fíjame, fíjame. ...de ti, mi Dios, cual... ...de ti, mi Dios, cual buena alfarero. ...de ti, mi Dios, que tú estás vivo aquí hoy, que estás derramando misericordia, que sin merecerlo, que transformas vidas. ...nos abrimos a ti, Jesús, todos nosotros nos abrimos a tu rayo de misericordia. ...sabemos que estás aquí cumpliendo la promesa de Cristo, a Santa Faustínia Mowalska, en el día de misericordia. ...derramo todas las gracias en aquellos que invocan, Señor Jesús, todos invocamos a tu presencia de misericordia. ...ponemos las personas que amamos bajo tu rayo de misericordia. ...ponemos nuestra familia bajo tu rayo de misericordia. ...ponemos nuestra propia vida bajo tu rayo de misericordia. ...ponemos nuestro corazón puro de piedra bajo tu rayo de misericordia. ...ponemos nuestros problemas bajo tu rayo de misericordia. ...ponemos nuestros problemas de misericordia bajo tu rayo de misericordia sanadoras. ...y confiamos que tú hoy vas a dar misericordia, luz, paz, salud y vida a nosotros que hoy te confiamos. ...sólo tú eres y tú estás aquí y tú misericordia no te debes. ...por eso Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. ...la misericordia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Descienda sobre todos ustedes. ...amén, amén y amén. Un aplauso al Señor de la misericordia. A él, a él, a él, a él, a él. Ahora tenemos unos 20 minutos de descanso. Unos 20 minutos de descanso y poniéndolo todo bajo la misericordia de Dios. ...mén. 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 Gracias. Gracias.